... Sí, bueno, lo primero que quería hablar era un poco sobre mi continuidad en el club. Y bueno, pues todos los rumores que ha habido desde diciembre, como todos sabéis, creo que hemos perjudicado mucho de cara al tema deportivo. Creo que ha llevado un poco a mirar con lupa todo lo que se hacía. Cuando jugaba bien era porque alguien me iba a fichar, cuando jugaba mal era también porque a lo mejor estaba pasota, porque me iba a ir o siempre se achacaba a cosas de estas. Y bueno, creo que he salido un poco perjudicado. Y bueno, lo único que quería decir era que a día de hoy ya más o menos, no me preguntéis tampoco que no sé exactamente dónde voy a ir, pero sí que tengo las pistas suficientes como para saber que no voy a continuar aquí. Y bueno, pues era un poco querer comunicarlo a día de hoy. Ya todos hemos visto lo que ha pasado, estos tres últimos partidos pues ni siquiera he calentado. Y bueno, me parece un dato un poco curioso. Ayer, pues bueno, jugó un jugador, concretamente Cristian, jugó a banda cambiada media hora. Una cosa que en dos años yo no la había visto aquí con el míster. Y bueno, pues la verdad que da que pensar, ¿no? Da que pensar si, bueno, pues estas decisiones... Como he dicho, yo lo asocio mucho al tema de antes, ¿no? Que os he dicho que creo que no me han perjudicado todos los rumores. Porque al final pues lleva un poco a malinterpretar todo, ¿no? Y bueno, pues creo que las decisiones a veces han sido más, digamos, extradeportivas que estrictamente deportivas, ¿no? Yo valoro mi temporada como muy buena. Yo creo que he hecho una temporada muy buena. Sí que es verdad que, bueno, todos los jugadores desde el primero hasta el último tenemos altibajos. Y bueno, sí que es cierto que tenía altibajos, ¿no? Durante la temporada. O sea, también quiero un poco relativizar todo, ¿no? Porque sí que se ha hablado de que en la segunda vuelta pues Ernesto ha tenido un pequeño bajón, ¿no? De rendimiento. Y bueno, yo lo veo más asociado al tema de haber jugado menos partidos, ¿no? Porque los números están ahí. O sea, que Ernesto en la primera vuelta ha metido cinco goles y en la segunda vuelta ha metido cuatro, ¿no? Jugando la mitad de los partidos. Quiero decir que, bueno, extrapolando un poco los números, pues a lo mejor en la segunda vuelta incluso podría haber hecho mejores números que los que hice en la primera, ¿no?